Hubo una ocasión en la que Televisa en Canal 5 organizó un evento para que las personas pudieran hablar en vivo por teléfono con Bob Esponja en Televisión Nacional, pero las cosas no salieron como las tenían planeadas. Todo comenzó cuando en agosto del año 2019, Televisa quiso organizar un evento totalmente diferente para celebrar que la serie de Bob Esponja cumpliría 20 años. De hecho, había un especial preparado para esa ocasión. Como todos sabemos, Bob Esponja es transmitida en Nickelodeon en Televisión de Paga, pero al menos en México en Televisión Pública es transmitida por Televisa para ser más específicos en Canal 5. Así que bueno, ellos vieron a bien hacer una dinámica bastante interesante para antes de presentar el capítulo especial de los 20 años. Aquí les pondré algunas partes de las promociones que hubo de este evento que Televisa en Canal 5 organizó. La noticia. El 5 te da la oportunidad por primera vez de hablar en vivo con Bob Esponja. Ayúdalo a preparar su fiesta de cumpleaños. Y puedes ayudarlas llamando por teléfono o por redes sociales. Estás esperando tus ideas este 7 de agosto a partir de la 1 de la tarde por El 5. ¿Bueno? Hola, Pao. ¿Ya escuchaste que Bob Esponja necesita ayuda? Sí, necesita ideas para hacer su fiesta de cumpleaños. ¿Y cómo le vas a ayudar? Llamándolo por teléfono o usando el hashtag La Fiesta de Bob. Será la primera vez que va a estar hablando por televisión en vivo. No se lo pierdan. Por El 5. Así es, como ya lo escucharon, el día del estreno del capítulo especial de los 20 años de Bob Esponja, en Canal 5 se organizaría un maratón de capítulos de Bob Esponja. Y mientras transcurriera el maratón, estaría Bob Esponja respondiendo llamadas en vivo de fans de la serie. Y quienes hicieran estas llamadas le tenían que decir a Bob Esponja algunas ideas para su fiesta. Y bueno, incluso los anuncios de promoción ponían el número en pantalla el cual deberían de marcar una vez que ya empezara el especial. Hasta este punto nadie tenía idea de cómo sería eso de que estaría Bob Esponja en vivo contestando llamadas. Es decir, estamos hablando de un personaje animado. Total, sea como sea, había mucha emoción porque llegara ese gran día. Un dato bastante interesante a resaltar es que el día que transmitirían el especial sería el 7 de agosto del 2019. Pero un día antes, Canal 5 hizo un directo en donde se veía que tenían en sus instalaciones al actor de doblaje de Bob Esponja. En ese directo, él estuvo respondiendo preguntas que las personas le hacían mediante el chat. Comento esto porque fue ahí que muchos llegaron a la conclusión de que al día siguiente este actor, quien es la voz oficial de Bob Esponja en Latinoamérica, volvería a las instalaciones de Televisa para contestar las llamadas, hablar con toda la gente que marcaría aquel día, y bueno, más o menos todo iba agarrando forma. Total, se llega el tan esperado día. Hay muchas personas en redes sociales ansiosas comentando que ya están listos para que se llegue la hora de hablar con Bob Esponja. Sobre todo había muchos padres de familia que tenían la ilusión de que sus hijos hablaran con Bob Esponja. Así que bueno, empezó el maratón de episodios de Bob Esponja, y es ahí cuando todos comenzaron a hacer las llamadas, y cuando el caos comienza. Lo que hizo Televisa es que apartó unos momentos donde aparecía Bob Esponja sentado con su teléfono en la mano, y aparentemente recibía llamadas en vivo de personas, y bueno, estas personas que sobre todo eran niños, ellos le decían alguna idea para su fiesta. Y en este punto fue cuando muchas personas se empezaron a quejar en redes sociales, diciendo que ellos estaban marcando y marcando, y nadie les contestaba. En algunos casos, ni siquiera entraba la llamada. Realmente no tienen una idea de la cantidad de mensajes que empezaron a caerle a Canal 5, de personas molestas que tenían ya varios minutos marcando, y nadie les decía absolutamente nada. Incluso en Twitter, varias personas que ya se habían dado por vencidos, empezaron a hacer burla de la situación, y a poner publicaciones como esta. Pero esto no fue todo. Hubo personas que incluso decían que las llamadas que aparentemente contestaba Bob Esponja en vivo en televisión, eran llamadas pregrabadas. En pocas palabras, que nada de eso era en vivo. Que de antemano ya tenían todo listo, y simplemente los que estaban marcando, estaban perdiendo su tiempo, porque nunca nadie les contestaría. ¿Y por qué pensaban esto? Bueno, según he visto, muchos decían que era imposible que se viera al personaje de Bob Esponja hablando, moviéndose, e interactuando en vivo, y hablando por llamada con alguien más. Y que obviamente no permitirían en Televisa una llamada en vivo, en un canal como Canal 5, ya que se estaban exponiendo a que alguien dijera algo inapropiado, a que alguien los troleara, en fin, para muchos, en base a todo esto, fue que sacaron la conclusión de que era imposible que eso de las llamadas fuera en vivo. Cosa que hizo enojar aún a más personas, porque les daba rienda suelta a pensar que de antemano ya estaba todo planeado, y que solo estaban perdiendo el tiempo marcando por teléfono. Ahora bien, cuando pasaron algunos minutos más, salieron algunas personas a decir que ellos sí creían que todo era en vivo, ya que supuestamente ocurrió que Bob Esponja contestó la llamada de una chica, y que ella apenas iba a dar algunas ideas para lo de la fiesta, y que su llamada fue interrumpida y cortada de Canal 5. Debo de decirles que todo este evento donde Bob Esponja supuestamente está contestando llamadas en vivo en Canal 5, es algo de lo que solo encontré ese video que les acabo de mostrar. No sé por qué casi no hay material de eso, simplemente se me hace algo sospechoso tomando en cuenta de que ocurrió en el año 2019. Es decir, ya en ese año la gente grababa todo, y más aún si era un evento tan interesante como este, pero bueno, entonces no hay mucho material de cuando Bob Esponja estaba contestando aquellas supuestas llamadas. Al final nunca se supo si realmente esto ocurrió en vivo, o si todo fue grabado. Lo que sí fue un hecho, es que muchísima gente terminó molesta o decepcionada, ya sea porque pensaron que todo fue una farsa, o bien por el simple hecho de que nunca le respondieron sus llamadas. Y bueno, yo me quedo pensando en que en dado caso de que todo sí hubiera sido real, es decir, que la voz de Bob Esponja sí hubiera estado contestando llamadas en vivo, pues igual era lógico que solo alcanzaría a hablar con muy pocas personas, y que la inmensa mayoría de personas que marcaran sería ignorada su llamada. No es como que el actor de doblaje de Bob Esponja tuviera un poder para hablar con miles de personas a la vez. Pero bueno, supongo que la molestia de la gente fue que en la promoción que le hacían a este evento de hablar por teléfono con Bob Esponja, lo hacían ver como que sería algo muy fácil el hablar con él. Como que con el simple hecho de marcar el número que aparecía ahí mientras estaba aquel maratón de Bob Esponja, él te iba a contestar. Y la cosa realmente no era así de sencillo. De hecho, como ya lo comenté anteriormente, si es que esto sí fue en vivo, sería muy difícil ser esa persona entre miles que marcara el momento exacto para que justo nuestra llamada fuera contestada. Pero bueno, al final la mayoría de personas terminaron molestas, y a día de hoy muchos incluso siguen con aquella teoría de que todo ya estaba grabado de antemano. Sea como sea, es un caso bastante interesante y que dio mucho de qué hablar. No sé qué opinen ustedes al respecto, sus conclusiones como siempre las pueden dejar en la caja de los comentarios. Si conoces algún caso interesante de este estilo y quieres que yo hable de él en algún futuro video, me lo puedes hacer saber a la dirección de correo que está apareciendo en pantalla. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en alguna de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal, y nos vemos en un siguiente video.